En el Calaverón, Barmaná. En nuestro decimoquinto aniversario, degustan nuestros desayunos y pinchos, café, cañas y copas con el mejor ocio. Todas las corridas de toros, todos los partidos de fútbol y diversión, mucha diversión. Desde las 9 de la mañana, ponemos lo mejor de nosotros para que disfrutes. En Soria, Barmaná. Buenas tardes y bienvenidos un día más al Sorianómetro, el programa en el que puedes demostrar cuánto sabes de tu provincia. Deportes, fiestas y tradiciones, San Juan, eres el que más sabe de Soria. Ved y demuéstralos. Escríbenos un email a sorianómetro.com y activa atrás a demostrarlo. Los dos valientes que hoy han aceptado este reto son Iván y Mario. Muy buenas tardes. ¿Presentaciones, Mario? Mario, soy de Soria, tengo el último año y pues a ver cómo se da el concurso. ¿Te ves con fuerzas? Bueno, a ver qué tal. ¿Iván? Bueno, pues yo soy Iván, también soy aquí de Soria, llevo en Camaritas y pues eso, a ver si tenemos suerte. ¿Os gusta el jamón? Sí. Pues a por él, vamos a empezar con la primera de la ronda, geografía de la mano del Bar Chico. Ya huele a San Juanes y por ahí viene. Ya sabes qué camión es. No hace falta que te expliquemos nada. Los toros, la fiesta, balonsadero y el chicote son sinónimos de San Juanes de Soria. Pero también estamos en muchos sitios más. Allí donde está la fiesta, nosotros somos los primeros en llegar. Bar Chicote, el punto de encuentro para los sorianos desde 1978. Empezamos con la primera de las preguntas, chicos. Manos detrás de la espalda. Las normas. El primero que sepa la respuesta, da el pulsador y tiene oportunidad de responder. Vamos con la primera de las imágenes. ¿En qué paraje nos encontramos? Hay una cascada. ¿No suena? ¿No nos suena? No. Lo dejamos por imposible, queremos intentarlo. Es que me la jugaría, pero es que no tengo ni idea. Las negativas no penalizan, por lo menos puedes intentarlo. No, no lo sé. ¿Invinosa? Casi, pero no. Estamos en la Cua Serena de Castro Viejo. Apagamos a luz. 0-0, segunda pregunta. Estamos viviendo unas ruinas. ¿Dónde estamos? En Castillo. ¿Ven? En Vizoría. Punto para Mario, 1-0. Vamos con la tercera de las imágenes. ¿En qué pueblo está esta ermita? Iván y Mario, veo que la geografía no es nuestro fuerte. Me la juego. Verranga. Casi, pero no. Iván, ¿quieres intentarlo? Ni idea. Estamos en la ermita románica de la soledad, en Calatañazor. Cuarta pregunta, 1-0 para Mario. ¿Qué fiesta se celebra en este recinto? Creo que el primero ha sido Mario. El paso del fuego. Bien, 2-0. Iván, ponte las pilas. Quinta pregunta. ¿En qué pueblo nos encontramos esta iglesia? Otra vez, Mario. Otra vez, Marga. Muy bien, la colegiata de Irlanda de Duero. Tres a cero. Iván, ponte las pilas que veo que no hueles el jamón. Sexta y última pregunta, chicos. ¿Dónde se encuentra este dinosaurio? En el centro de agarrar. Muy bien, Mario. Creo que no hace falta que diga las puntuaciones. Bueno, vamos a pasar ahora a deportes. Primera pregunta, deportes. A ver si se nos da algo mejor que la geografía, Iván. Este fin de semana se ha celebrado la final de la Copa de Diputación. ¿Quién ha sido el campeón? ¿Mario? La semilla. Punto para Mario. Parece que los deportes tampoco se lo hacen mal. Segunda pregunta, deportes. Iván, a ver si nos estrenamos. ¿Cómo se llama el nuevo fichaje del volei Río Duero? Pepe Villalobo. Muy bien, parece que el volei bol es nuestro. Bueno, sí, ya. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama la colorida carrera que se disputa en Bayonia? Iván. La Bayonia Arraba. Muy bien, parece que remontamos. Vamos con otra. ¿En qué disciplina relacionaríamos a Mario Arancó? En la retina. Muy bien, vamos remontando. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad realiza sus entrenamientos y se prepara para las competiciones? Marta Pérez. Mario se lo está pensando. No se lo piensa, pero no se atreve. En Madrid. Casi, pero no. ¿Quieres intentarlo, rebote? Curvos. Tampoco. En Madrid. No lo jugo. Lo hemos intentado. Vamos con la última pregunta de la sección de deportes. ¿En qué emplazamiento ha colocado el Ayuntamiento de Soria las fotografías de los deportistas más destacados de 2019? Mario. Gracias, Mario. Muy bien. Con esto terminamos las preguntas de deportes y vamos ahora con el personaje. Recapitulamos. Seis puntos para Mario, tres puntos para Iván. No está nada decidido porque sabéis que en nuestra prueba cada pregunta tiene un número de puntos. Aciertáis a la primera seis puntos, a la segunda cinco, finalmente tendréis un solo punto. La primera pista para adivinar el personaje es alguien que ha nacido en Soria. Puede ser mucha gente. Por cinco puntos fue alcalde de Soria. Lo vamos a intentar por cuatro puntos. Es un político muy importante. Lo intenta Mario. Jesús Posada. Muy bien. Puede ser. Creo que ha sido un poco por suerte, pero aquí lo tenemos, Jesús Posada. Las siguientes pistas serán que fue ministro, que fue el presidente del Congreso desde 2011 hasta 2016 y ya la última que milita en el Partido Popular. Vamos ahora con la sección Fiestas y Tradiciones patrocinada por Vilar Zapata. Zapata García Asesores. Asesoría y consultoría integral para empresas y autónomos. Contabilidad, impuestos y trámites laborales. Acreditados como gestoría administrativa, consello de confianza. Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas. Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales. Declaraciones de la renta, tramitación de herencias y auditorías para grandes empresas. Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario. Las tarifas más competitivas del mercado. Consultanos. Zapata García Asesores. Especialistas en tu empresa. Primera pregunta sobre fiestas y tradiciones, chicos. ¿Qué tal se nos da la fiesta? Bien. ¿Más que en deporte? No tengo. No, no. ¿Mejor que en la geografía? Sí, 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 sí. Primera pregunta. ¿En qué pueblo se celebra la Parada de las Brujas del Madrid? ¿No lo suena? No. Pues se celebra en Muro de Águeda. Y por si no tenéis mucha idea de qué es, el de la noche de todos los santos, las brujas se reunían para celebrar una que la red, por lo que ahora se recrea esta tradición. ¿De acuerdo? Segunda pregunta. ¿Qué fiesta recuerda la pelea legendaria con Cobaleda por la imagen de la Virgen del Pino? ¿Un pueblo que se peleó con Cobaleda, con la Virgen? ¿O lo que esté cerca? Durolo. Por intentarlo, ¿no? Sí. ¿Quieres aventurarte, Iván? Vigosa. Pronto por la fiesta. Una fiesta que se tiene una virgosa. La pinochada esta es muy maldada. ¿Cómo se amaba? Última respuesta. Sí, es la misma. La vamos a dar por buena la pinochada de Vigosa. Por casualidad, y lo sabemos, pero bueno. Tenía idea, pero tampoco tenía mucho control. 10 puntos para Mario, 4 puntos para Iván. Seguimos. En honor a que Virgen celebra a volver a sus fiestas en mayo. Están celebrando, pero es ahora mismo. Lista. ¿Por Vigosa? Sí. Lo dejaron por imposible. La Virgen de Olmaceo. Patrona de Olvega. Siguiente pregunta. ¿Con qué figura da comienzo a las fiestas? Por lo que está al lado de Olvega. Olvega. ¿Con qué? ¿Con qué figura da comienzo a las fiestas del carnaval de Olvega? Es un señor con una capa que tira caramelo. No. Canta una canción típica, que no la voy a cantar porque nadie quiere quedarse sordo. Es el tío Chinchilla. Última pregunta. ¿A qué Virgen va dedicada la romería que se celebra en el yacimiento de Tiermes? ¿De Virgenes no nos damos muy puestos, chicos? La verdad que no. Pues precisamente a la Virgen de Tiermes. Con esta pregunta terminamos las fiestas y tradiciones. ¿Qué tal? ¿Se nos da San Juan? No me parece. Pero que bien. Sí, no son muy puestos. Vamos con ello. En Clínica Veterinaria Bimascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Comenzamos la última fase de este sorianómetro. Preguntas sobre San Juan sabéis que tiene dos partes. Una primera, preguntas sobre la fiesta de San Juan. Y una segunda, sanjuaneras. Tenemos un trocito de la canción. La pararemos y tendréis que terminarla. Y quiero oiros cantarlo, ¿vale? Solo recitarlo. Vale. Primera pregunta. ¿Qué lleva la talla de la cuadrilla de San Miguel en la mano? Un San Miguel. San Miguel lleva en su propia mano un San Miguel. Una floresas. ¿Una espada? Punto para Mario. Apagarme las luces, por favor. Segunda pregunta. ¿Dónde se reúnen todas las cuadrillas para bailar después del progón? ¿Dónde se reúnen todas las cuadrillas? ¿Sí? ¿Dónde se reúnen todas las cuadrillas para un mismo punto? ¿Dónde? ¿En la plaza o yo? No es correcto. ¿Rebote? Apagarme las luces, por favor. Es en el árbol de la música, en la diesa. Tercera pregunta. ¿En qué plaza se lleva a cabo el homenaje a los miembros de la banda de música el lunes de bailas? ¿Una plaza de Soria? ¿En la plaza de San Clemente? ¿No es correcto, rebote? Bueno. ¿En la plaza mayor? Es verdad. Claro. Cuarta pregunta de esta ronda de San Juan. ¿Dónde podemos volver a ver las calderas después del desfile de domingo? Mario. ¿En la plaza mayor? ¿En la internet? Me tengo que dar la primera respuesta. No es correcta. ¿Puedo decir la pregunta, por favor? ¿Dónde se ven las calderas después del desfile? En el año también, porque lo ha dicho Mario, pero lo han escuchado. Apágame la luz, Mario, por favor. Última pregunta de San Juan, antes de pasar a las sanjuaneras. ¿Qué peña suelta palomas en la pleitesía del lunes de bailas? ¿El más rápido ha sido Mario? Muy bien, punto para Mario. Vamos a tomar ahora las luces y vamos a pasar a la ronda musical. Vamos a comprobarlo. ¡Puedeos de aquí viene, para el viernes de San Juan! ¡Puede el cielo, mucho miedo, y no saben todo el amor! ¡Si asombrados los torines no los pueden trabajar! ¡Ni la fe, ni la vidas, que los echan al cobrar! Pues punto para Iván y vamos a escuchar la segunda de las sanjuaneras. Debo escuchar a los niños apagados. ¿No vamos a escucharte cantar otra vez Iván? No. Vamos a escuchar la respuesta. No lo digas que hambre en broma. No digas que no te dejas mirar sin temor de la marrota. Porque es oriana que es un. Y corre con ansias pero. El torito, el barro, el barro. Vamos a ver si con la siguiente tenemos más suerte. La escuchamos. No nos atrevemos. No nos suena ni siquiera. ¿La hemos oído más de una vez? Vamos a ver la respuesta. En las vermenas y en las calderas. En las vermenas y en las calderas. Pasamos, siguiente. Ya nos quedan solo dos chicos. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. La vamos a dar por válida. Vamos con la última de las sanfareñas. La luz, por favor. La luz, por favor. La luz, por favor. Punto para Mario. Eres supersticioso. 13 puntos, 6 para Iván. Tenemos un ganador con 13 puntitos. Mario, muchísimas felicidades. ¿Te gusta jamón? Sí, la verdad es que sí. Sí, es gratis más todos los días. Es gratis. Pues hasta aquí llegamos con el Sorianómetro de hoy. Recordad que todos los que quieran venir a demostrar cuánto sabe sobre Soria pueden escribir un email a la dirección de correo electrónico sorianometro.soriateweb.com y venir a pasar un buen rato, como han hecho, lo han animado y quién sabe si llevarse un jamón. Buenas tardes. ¡Gracias!